Hola, me llamo Irene y soy de Cabanillas, un pueblo de la Ribera de Navarra. Hace cosa de un año completé el Máster de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces decidí acudir a la Cámara de Comercio de Navarra para ampliar mis conocimientos y mejorar mi sección laboral. ¿Por qué la Cámara de Navarra? La Cámara de Comercio de Navarra oferta una amplia variedad de cursos de formación. Y son conscientes de las necesidades reales de las empresas, cuáles son las habilidades que más demandan. Entonces, de acuerdo a esta situación real y a los intereses que yo les hice saber en la entrevista, pudimos saber cuáles eran los cursos que más se adaptaban a mi perfil. Cursé Excel avanzado y Project Management en certificaciones internacionales. Y esto me facilitó la inserción laboral. Actualmente, trabajo para IKEA en el Departamento de Planificación y Asesoramiento. Y cada día utilizo los recursos que aprendí con la Cámara de Comercio. Por ello, os aconsejo que si cualquiera de vosotros está buscando un seguimiento, un asesoramiento personalizado, que contacte a la Cámara de Comercio de Navarra. Os deseo mucha suerte con vuestra búsqueda y que esta experiencia personal os haya servido. Cámara de Comercio de Navarra